Chuanín, si no me recuerdo, que tu casa nos hace conocido, ¿verdad? Tu compañito, recuérdame tu nombre. Me llamo Victor Ramos y... ¿Qué onda? ¿Cómo es sexy? Gracias a mi tío. Pero en alguna ocasión, las mujeres, para todas las mujeres, se llama El Amor a Nocaba. El amor a nocaba, señora de Ana. ¡Vamos a ver, compañero! ¡Échale, compañero! ¡Vamos a ver, compañero! ¡Échale, compañero! ¡Dicen! ¡Vamos a ver, compañero! ¡ójá pondras el balón, назад! ¡Vamos a ver, compañero! ¡Ya ralo! ¡Y nos hace nada! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.